El investigado realiza una llamada a una mujer, presuntamente la madre. Esta le pregunta cómo van las cosas y él le responde que bien. La señora le dice que los árboles frutales han florecido y que le está haciendo un dulce de melocotón para cuando esté de vuelta por ahí. Bien, ahí pueden ver y también escuchar, ya sea tanto por YouTube, por Twitch o por la radio, si no lo están viendo. Bueno, el tráiler justamente de la película, el corresponsal, ya conté todo yo. Le avisamos a Emiliano Serra que debe estar del otro lado ahora. Ya conté incluso que Emiliano, bueno, se formó obviamente en diseño de imagen y sonido y que ha dirigido también películas como Cartero, como también la Raulito Golpes Bajos en 2009, Cannabis Medicinal 2023 y esta peli, el corresponsal, que aún está en el Gomondi y va a estar en varios espacios inca en los días subsiguientes. Que va de justamente la cobertura de la prensa, cómplice en la región con las dictaduras. Y bueno, les contaba que ya había pasado por Bafisi y que tenía en el elenco a Gabriel Rosas, a Gabriela Pastor, a Agustín Rita, a Eugenia Espago y a Jorge Pradono. Ahora lo tenemos del otro lado de la línea, Emiliano Serra. ¿Cómo estás? Te saluda Pablo de Frecuencia Cero. Hola Pablo, ¿cómo estás? Un gusto, un placer estar con ustedes. Igualmente, igualmente. Felicitaciones por tu película. Bueno, gracias, sí. Estoy contento desde todos, ¿no? Es un laburo que está en grupal, que está buenísimo que salga a las pistas y poder charlarlo, ¿no? En una película, en un momento también con el que estamos pasando el cine. Total. Poder estrenar y poder charlar sobre los medios y sobre esto, está buenísimo. Total. ¿Sabés que en la intro anterior, que, bueno, estábamos tratando de engancharte en la comunicación, también decía eso, lo importante de que esta película se estrene en estos momentos, ¿no? No solo por el avance hacia la cultura y al cine, puntualmente, sino también por los discursos que hay en torno justamente a la dictadura cívico-militar, ¿no? Negacionistas y confucionistas también, si querés, no por confucio, obviamente. Así que me parece excelente. Y sobre todo por el rol de la prensa, que me parece que se minimiza, ¿no? No el de la dictadura solamente, el actual también, con el poder que tiene. Pero bueno, contame cómo fue el proceso previo de decir, bueno, quiero contar esto, y lo quiero contar también no solo en Argentina, sino también un poco contando de lo que pasó en la región. Y un poco el disparador fue un poco lo que acabás de decir vos, ¿no? Nosotros pensábamos cómo podíamos contar la prensa y esto de los medios hegemónicos trabajando hace tanto tiempo. Yo codirigí con Andrea Bello, como vivenista Estela Calor, mis referentes en el tema Latinoamérica y Operación Cóndor y Memoria. Y ahí aprendí un montón, leí un montón, y me disparó esto de que a partir de un personaje como este espía periodista, poder recorrer y poder acercarse a personajes malos y poder contarla un poco desde este lado. Pero lógico, haciendo hincapié, nada, en este trabajo entre dictaduras y medios, que es muy parecido a lo que pasa hoy a nivel, un poco cuando vos lo decías recién, nos pasó en Bafisi, que aparte por suerte ganamos el premio de la crítica, ¿no? De la prensa, que no sé, es tan importante. Cuando hay frases de la película en off, que son cosas que nosotros sacamos de libros de la dictadura realmente, que hoy se replican discursos de odio, ¿no? De apuntar a juventud, un montón de cosas. Nos hizo el escarro frío a todos y ahí entendimos, bueno, lo pesadillezco también que tiene la película. Claro, total, total, total. Ahí con la gente se empezó a construir un poco más. No lo tenían pasando en claro hasta que decían, bueno, disfrútenla, aunque la pesadilla mucho no se disfruta. Bueno, y cuando empezamos a ver con la gente empezamos a entender eso también nosotros, cómo se había actualizado a que nosotros le escribimos hace dos, tres años y pasó tanto y estamos en una cosa tan fuerte y, como vos dijiste, el ataque al cine puntualmente y a los discursos disidentes, bueno, que es un flash, ¿no? Total, total. Sí, es una pesadilla realmente, ¿no? Que esté pasando lo que está pasando en torno a los discursos negacionistas que minimizan, que empiezan con esta cuestión miserable de contar los muertos de la dictadura. Es como que se naturaliza en un punto ya por la repetición, ¿no? En un sector de la sociedad y en otro lamentablemente se naturaliza y en otro se cree que esa es la parte más difícil de la pesadilla. Pero, bueno, bien vale esta película, ¿no? Justamente para, como documento y también como ratificación de lo que es el cine, ¿no? Una vez más de lo importante que es el cine. Yo siempre cuento que creo que lo que me faltaba para entender lo que era la dictadura cuando era pibe era ver La noche de los lápices, por ejemplo, ¿no? Bueno, claro, imaginate si en todas nosotros, perdón que te interrumpa, pero imaginate si nosotros todas en nuestra infancia, adolescencia, yo tengo casi 50, La noche de los lápices, la historia oficial, no sé, no sé, Camila, no sé, Un montón de películas que nos fueron construyendo. Hoy por hoy son justamente esos discursos a los que quieren romper. Que no se consuman ese tipo de películas ni ninguna. Entonces, nada, es realmente un bache histórico en la historia del cine argentino mientras el cine, bueno, está ganando premios por ahí, o Pugano cuando se echaron al ancio, hoy ganó la semana de la crítica de Cannes, Bueno, nada, por eso goza de excelente salud y está siendo totalmente demonizado, ¿no? Como estos discursos que hablábamos de esta prensa hegemónica y de estas cosas, por eso la película cada vez se acerca más a la realidad, lamentablemente. Totalmente. ¿Cómo fue el laburo de investigación, Emiliano? Me interesa saber esa parte porque, bueno, evidentemente eso también hace a la cuestión, ¿no? Digo, porque más allá de que sabemos que la prensa tuvo un laburo determinante, connivente con la dictadura, bueno, capaz que entiendo que en la investigación también aparecieron cosas que ustedes desconocían, ¿no? Y eso también a la historia. Por completo, nosotros, al haber hecho Operación Cóndor, ahí, como dice Fela Galoni, que es como son mamushkas, porque fueron como mil casos interdictaduras de Latinoamérica y había notas que salían acá en la editorial Atlántida, en el Mercurio de Chile, en el No Globo de Brasil, la misma nota mentida. La misma nota. De que habían secuestrado, ¿viste? Cuando mentían un enfrentamiento, que era un enfrentamiento armado cuando habían chupado gente y ese tipo de cosas. Y salían las mismas notas, un poco lo que se replica en la película. Eso a mí me falló, porque digo, si es en ese momento que había cinco diarios, lo manejaban, y eso es lo que me llevaba a Fela Galoni, cómo luchar hoy, si el 98% de los medios están manejados por las mismas personas, cómo encontrar caminos de diálogo, ¿no? Entonces, ahí es donde fue que la película, dije, me encantaría contarlo en una ficción. Yo soy montajista, he editado mucho documental, pero la ficción, la verdad, tiene un viaje, nada, tiene una cosa colectiva que es fantástica, ¿no? Desde los técnicos, los actores, no sé, como cuando se empieza a juntar todo ahí, todos van para un mismo lado. Nosotros nos filmamos después de la pandemia, nos moríamos por firma. Somos lo mismo que firmamos cartero. Y fuimos a fondo, y cuando empezamos a entender que nos estábamos metiendo en un tema, y lo estábamos surfeando, contarla desde el lado malo, ¿no? Eso también fue algo que... Esta respuesta viene lo que me ha dicho, que me disparó. A mí me disparó también contarla desde el lado del malo. Para que se entiende esto, no se puede salir nunca más, digo, como que es un aparato gigante todo, y que es una suerte de Matrix. Entonces, bueno, ahí pude empezar a construirlo con Gabriel, muy al principio, porque Gabriel es un amigo, director de actores en cartero, entonces, bien, terminamos el guión, ya medio que él ya sabía que iba a ser él, y lo trabajamos como tres años, hablándolo, 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 la pandemia de por medio, y... Bueno, y después salimos, y hasta que no tuvo puesto la ropa, el pelo, los anteojos, y todo eso nos había convertido realmente en el monstruo ese que se convierte después. Que está también, ¿no? El crecimiento de él como personaje siento que está muy bien generado, hay un laburo muy fuerte en todos los actores, la verdad, me considero afortunado de poder tener ese nivel de actores a lo largo de toda la película, ¿no? Sí, total. Nada, eso. Total. Dos cositas, la primera me queda en el tintero, cuando hablabas de estas notas que se replicaban en todos los medios de Latinoamérica, en todo, bueno, en una buena parte de ellos, al menos los de la Operación Condor, ¿no? De manera exacta. Recordaba yo también, cuando estábamos haciendo la intro anterior, que yo recuerdo, si no me equivoco, y vos me corregirás, vos por capaz que la viste esta nota, una nota de la revista Para Ti, era que, Para Ti o alguna de esas, que contaba como, o la semana, no me puedo acordar, contaba una realidad de gente que estaba detenida, que era brillante, tenía una casa hermosa, con una vida totalmente armónica, que estaban allí detenidos, pero todo bárbaro. No sé si tuviste la oportunidad de encontrarlo eso en la investigación. Eso nos empezó a pasar, cuando vos decías lo de la investigación, eso nos empezó a pasar que empezábamos a surfear todo eso, que está encañado, está en todos lados, y la empezás a flashear, no la podés creer, la construcción que había de todo eso. Por eso todas las historias de la película tienen una pincelada muy fuerte de realidad. Toda, la señora que entrevista a la futura madre de Plaza de Mayo, es una historia verídica. Vi una mujer que, su hijo estaba desaparecido, la estaban obligando a hacer notas, para tirarle un centro y que sepa dónde estaba, y notas mentidas, como que, tremendo. Lo de la nena del inicio también, es un caso que pasó en Uruguay, y eso también se replicó en medios uruguayos, que no lo nombré, pero era otro de los países que tenía mucha fuerza. Acá, el malo vendría a ser Jorge Prado, vendría a ser un gordo en el automotor Sorletti, como que todos tratamos de asemejarlo a una realidad muy fuerte, sin estereotiparlo, para mí, echar los huevos en las causas, aparte, y para que quede en claro como que es un monstruo gigante, no achicarlo a un hombre. Y bueno, siento que eso juega, se siente un poco el terror, se siente la maldad, una suerte de pusilán, mi chiquito reche, de a ratos, y cuando está con las mujeres es un maltratador, y como que empieza a cambiar y a crecer y a convertirse en eso, ¿no? Que termina en esa suerte matanza de palomas, no sé cómo definirlo, contando un poco partes de la película ya, pero bueno, nada, en ese crecimiento de locura, ¿no? ¿Y cómo fue dirigir por primera vez ficción? No, yo hice cartero. Ah, cartero. Sí, hace cuatro años hicimos cartero que ganó Tomás Raimond, la Fisi Revelación, la película muy bien, era sobre la privatización del correo en los noventa, un cartero que la surfeaba en ese momento, yo fui cartero, o sea, que esa es bastante autobiográfica, pero bueno, siento que la ficción es una cosa muy linda, eso grupal, el documental también, pero acá es en un momento que hay 30 personas, 35, yendo para un mismo lado y generando y bueno, nada, se pueden hacer muchas cosas entre todos, por eso sabemos que la salida es colectiva, así que entre todos tengo que tratar de organizarnos un poco y ver cómo hacemos que tantos espacios como el cine, en este caso, podamos convivir, bueno, por eso agradezco la difusión y el apoyo siempre de los medios como ustedes, ¿no? Por favor, Emiliano, decime, ¿cómo prosigue lo que tiene que ver con el derrotero de la película? Porque, bueno, entendemos que hoy es el último día en el Gomont, vos me dirás si sigue mañana, o sea, es decir, si sigue una semana más. Sí, en el Gomont, ya me confirmaron y dos semanas más también porque vienen muy bien, así que hoy, a partir de mañana está en la sala 1, en la sala grande, a partir de las 18, a las 12, 15 me parece, y a las 18, 15, y después está en muchos espacios de Inca, en La Matanza, en Cajeros, y después en Palpalá, en Bolsón, como un montón de espacios de Inca, sí, y, bueno, nada, estoy contento, la verdad que estamos teniendo excelentes repercusiones, muy buena onda de los medios y de pares, también el compromiso al momento y demás, así que, bueno, nada, intentar seguir combatiendo. Sí, total, resistiendo, ¿cómo fueron las recepciones hasta ahora? ¿O querés destacar alguna que te emocionó, alguna muy fuerte en el Bafis, no sé, o quizás el primer día en el Gomont? Bafis estuvo bueno, Bafis estuvo bueno que ganamos el premio de la crítica, mejor película, mejor color y mención a la banda de sonido y después, no sé, referente, no sé, de Víctor Hugo, mensajes. Hoy habló muy bien de ustedes, hoy justo habló también. Y de Gabriel Arra, dicho no sé, como los medios así, que siempre bancan, está buenísimo, digo, no sé, siento que hay un montón de gente que sabe bancar de cine, no lo digo por mi película, hoy me tocó estar a mí estrenando en este momento terrible, pero llevando la bandera de nada, de todo lo que estamos sin gabúr, y de todas las películas y de la entidad que se está perdiendo día a día, así que, bueno, contento por ese lado y que el apoyo de todos, ¿no? Inclusive, como te dije ustedes, pero bueno, Víctor Hugo, eso es un mimo, ¿no? Referentes de ese estilo. Total, sí, se habló muy bien de la película, totalmente. Bueno, Emiliano, la verdad que un gustazo hablar contigo, muchas gracias por este tiempo, la mejor para lo que sigue con la película, estás invitado cuando quieras a charlar en general del tema, más allá de la peli, ¿no? Porque es súper interesante, realmente, es inverosímil ver lo que pasó y más inverosímil creo yo es que si sabemos lo que pasó que ahora se estén dando estos discursos, ¿no? Tremendo desde la presidencia. ¿Cómo puede ser? Es algo que lo veíamos también y que nos pasó, lógico, nos pasa todos los días, pero hablando de la película decimos chao. ¿Cómo puede ser? Nosotros sacamos textual los manuales de los milicos, cosas de texto medio capuzotianas casi. Sí. Y hoy ves las mismas frases. Nada, bueno. Bueno, ¿te acordás en la pandemia que denunciaban que se venía al comunismo un sector, yo entendía que era un grupúsculo, ¿no? En ese entonces 2020. Y bueno, ahora tenemos un presidente que habla de eso. O sea, es tremendo. No, sí, sí, sí. Y bueno, nada, y los medios todo el tiempo y el LUNAPAR, porque están LUNAPAR. Y bueno, bueno, igual eso, tenemos que, me parece que la comunidad es grande, están los actores, están los medios, digo, hay mucha prensa que también está luchando, lo mismo, un político y cotela, no sé. Nada, me parece que es el momento también de que todos empecemos a juntarnos un poco y atrañar un poco políticas, ¿no? Como se tendría que rearmar todo. De una, de por ahí va, totalmente. Bueno, contá conmigo para lo que necesites, la película y la disposición, muchas gracias y un gusto. Dale, Emiliano, abrazo gigante, que estés bien, ¿eh? Igual, chau, chau. Pasaba Emiliano Serra, director de Corresponsal, una película que va a seguir en el Comont, dos semanas más, nos dijo el mismo protagonista, el realizador, que, bueno, ha hecho, esa se me había escapado a mí, ha hecho Operación Cóndor también en 2020, esa Peri junto a la periodista Estela Caloni, bueno, y además todo el derrotero filmográfico que le mencioné al principio. Yo me quedé pensando y medio que buscaba también mientras charlaba con Emiliano, este caso que sí, efectivamente salió en la Para Ti, vos fijate, la revista Para Ti, ¿no? Una nota falsa, o sea, la nota la hicieron en realidad, quiero decir, pero una nota sobre datos falsos en la revista Para Ti, en la que obligaron a una madre de un desaparecido a, bueno, a mentir, básicamente, era una cosa tremenda, tremenda, mirá, lo estaba buscando, ten más cara de cabeza, le obligaron a dar una falsa entrevista en el 79 en defensa de la dictadura para la revista Para Ti, ¿no? De la editorial Atlántida, como bien decía recién Emiliano, ¿no? que justamente nos contaba alguno de los medios, estaba detenida, desaparecía en la ESMA desde abril de ese año por buscar a su hijo que los militares lo habían secuestrado en mayo del 76, una cosa nefasta y todavía algunos dudan, ¿no? O ponen mantos de piedad o trazan la nefasta teoría de los demonios que es como que acá hubo una guerra, ¿no? Hubo exceso de los dos lados, una cosa increíble. Bueno, esta película un poco retrata eso pero focalizada en la prensa, ¿no? En ese papel nefasto que tuvieron algunos, este es el corresponsal justamente, que lleva y trae y que va mintiendo de forma totalmente así, nefasta para tapar las atrocidades, ¿no? De las sendas de dictadura de Latinoamérica. Nosotros vamos con musiquita o con una tanda, me llevan como quieran desde acá, después venimos con los mensajes de los oyentes al 4094-1100. Tenemos a García, bien, demoliendo a Térez, ok.